Arturo Rafael Calderón Rivadeneira asumió el cargo de Secretario de Gobierno Municipal de Valledupar y pasa a ser el hombre que coordine diversas acciones desde la Administración con la Fuerza Pública para impulsar la seguridad y tranquilidad de los vallenatos. El nombramiento lo hizo el alcalde Melo Castro González en el patio colonial de la Administración Municipal en compañía de la Fuerza Pública de la ciudad. El nuevo Secretario de Gobierno es profesional en Derecho de la Corporación Educativa Mayor del Desarrollo Simón Bolívar y especialista en instituciones jurídico y políticas de derecho público de la Universidad Nacional de Colombia. El perfil de Calderón Rivadeneira muestra su liderazgo y capacidades para proyectar, dirigir, implementar y controlar las políticas en materia de gobierno, seguridad, orden público, asuntos electorales, participación ciudadana, desarrollo comunitario y gestión del riesgo de desastres.